Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Peleriti y acepté la invitación de médicos por naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común a las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con dos minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida. Nuestro Facebook, Roberto. www.tvpublica.com.ar barra Facebook Médicos Dolores. Bueno, muchas gracias. Hoy hablamos de vértigo y de mareo y dicen que efectivamente cuando uno llega a la tercera edad, que todavía no hemos llegado, pero estamos ahí a como un paso nomás, efectivamente la sensación de perder el equilibrio es cada vez más frecuente. ¿Esto por qué ocurre? Fuimos a consultar al doctor Roberto Neuspiller, que es profesor titular de Otoneurología de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por todos los títulos que me ponen. Mareos en la tercera edad, él nos cuenta. Nosotros tenemos dos oídos. Tenemos un oído derecho y un oído izquierdo. Y todo el mundo sabe que los oídos sirven para oír. Pero no todo el mundo sabe que en la parte de atrás del caracol, que es lo que transforma los sonidos en una corriente eléctrica y después lo lleva al cerebro, entonces uno oye que en la parte de atrás de eso que se llama caracol, hay una estructura que se llama laberinto posterior y que es la que mide, sensa y le manda decir al sistema nervioso central, todos y cada una de las posturas y movimientos que nosotros hacemos con la cabeza. Esto no lo sabe mucha gente. Y entonces, erróneamente, le echan la culpa a las cervicales, porque cuando yo muevo la cabeza, la cabeza la muevo porque tengo columna cervical, pero la que sensa el movimiento es el oído interno que lo sensa juntamente con cada movimiento que lleva con la cabeza. Entonces, adentro de ese oído, del oído del equilibrio, hay unos elementos que se llaman otolitos y que sirven como peso a una membrana gelatinosa que hay adentro del oído, que cuando se escapan de ese lugar y se meten en los conductos semicirculares, se escaparon de un lugar, cambiaron de domicilio a la noche. Entonces, a la mañana cuando uno se levanta, eso se mueve en un oído, y entonces un oído informa, está dando vuelta, y el otro día dice, no, si se sentó en la cama, no, no, está dando vuelta, no, si se sentó en la cama, no, no, está dando vuelta, hasta que esto llega acá. Cuando llega acá el vértigo pasó, pero el sistema nervioso central quedó mal informado. Entonces, el paciente, gracias a eso, puede tener náusea, vómito, sudoración, palidez, taquicardia, hipertensión ocasional, hipotensión ocasional, aunque diarrea también. O sea que cuando hay ese conflicto de información entre un oído y el otro, aparecen estos que llaman síntomas neurovegetativos. Y esto le aparece a la gente adulta, a los adultos mayores, a los que tienen más de 65, le aparece con mucha frecuencia, y es muy común, uno de cada 10 ancianos internados en los geriátricos, tienen esto que yo les estoy comentando. Entonces, ¿qué le dicen? Pobre viejito, los años nos vienen solos, vio, levántese despacito, acuéstese despacito, no mire rápido para arriba, use un bastón o vaya agarrado. Cuando esto es una cosa que uno la detecta y con una maniobra de reposición, se saca el elemento ese que se salió, se vuelve a poner en su lugar y el problema se acabó. El paciente después queda un poco inestable por un par de semanas, pero a medida que pasa el tiempo esto se va yendo y el problema se olvidó. Si esto no lo tenemos en cuenta, corremos el riesgo, sobre todo en las pacientes, no tanto en los varones, más en las mujeres, que tienen más osteoporosis que los varones, de que por una cosa de estas se puedan caer. Y si se caen, pueden tener una fractura de cadera con todas las consecuencias que trae una fractura de cadera en una persona adulta mayor. O sea, que corre peligro su vida. Entonces, tener en cuenta que si yo tengo, que si yo tengo que dormir con dos almohadas, si a mí viene paciente y me dice, no, porque yo tengo que dormir con dos almohadas, casi seguro que tiene esto. ¿Por qué? Porque yo puedo llevar la cabeza hasta ahí despacito y no pasa nada. Pero cuando yo me voy más atrás, mi oído también se mueve más atrás, estas piedritas se mueven más atrás y me tiran un elemento que hace que yo tenga esto. Entonces, el miedo no es tonto, duermo con dos almohadas. Entonces, una de las cosas es que si tiene que dormir con dos almohadas, casi seguro que tiene esto. Si se pote gotas en los ojos y le da esto, casi seguro que tiene esto. Si no se puede levantar y acostar rápido, no es que tenga un problema en la columna cervical. Eso es un mito, no es una realidad. Porque eso se resuelve, quien lo sabe hacer, con una terapia de recolocación que dura 15 minutos. 15 minutos y con eso se recoloca en su lugar y el vértigo se acabó. Bueno, más clarito, échale agua. Creo que quedó absolutamente graficado que esto es una situación que ocurre, que obviamente tiene que ver con una degeneración propia de la edad, pero que tiene solución y esto es lo más importante. Entonces, todos aquellos que están en geriátrico en este momento mirando al otro lado y reciben a la enfermera o a la hija o al hijo o al esposo que le dicen que sos viejito y eso es lo que te pasa. Minga, soy viejito pero quiero que me ayuden a solucionar este problema porque obviamente no quiero estar con esta sensación porque es de por sí muy pero muy desagradable. Y atención, esto no solamente le ocurre a los señores viejitos, también les ocurre a los señores jóvenes y también a los niños. Así que a tener en cuenta y a prestar atención a cuáles son efectivamente estos síntomas para ver si efectivamente tienen que ver con un problema de otorrino o tiene que ver con otra cuestión que ya vamos a estar hablando con nuestro invitado, con una cuestión neurológica. Pero, ¿puede tener uno este tipo de situaciones cuando se le baja la presión? Porque hablábamos de la hipertensión que es una consecuencia de los vértigos. No, el tema acá es diferente. La presión arterial es algo que a nosotros nos permite hacer circular la sangre y llevar la sangre a diferentes tejidos. Uno de los tejidos más importantes que tenemos es el cerebro y cuando el cerebro no recibe una buena cantidad de presión, que como decimos habitualmente no llega agua al tanque, podemos sentir sensación de mareos. Así que es diferente al vértigo y después vamos a diferenciar. Pero esto no es que las cosas dan vueltas. Esto es una sensación de inestabilidad, una sensación de embotamiento, que se tenula la vista. Ese tipo de mareos pueden estar provocados porque la presión arterial no sea suficiente para llevar sangre al cerebro. Esa imagen no puede ser más gráfica. Te juro que la estoy mirando y es lo que me pasa permanentemente. O sea, esa sensación, sí, de verdad, eso es lo que uno ve cuando está mareado y decís, ves y querés hacer foco y no podés hacer foco. Ok. Eso tiene que ver mucho con que... Eso para que sepan que no son los únicos que les pasan estas cosas. A nosotros nos pasan lo mismo. Hay varios síndromes que tienen que ver con esto, que en lo que en cardiología llamamos hipotensión, que puede ser porque baja la presión arterial bruscamente cuando nos paramos, que a veces pasa, que vos estás acostado un rato y de repente te paraste, y si dentro de tres minutos la presión arterial bajó lo suficiente como para que... y no compensa el cuerpo, se llama hipotensión ortostática y eso genera que uno tenga meridia y de repente se tenga que agarrar o se tenga que volver a sentar. Eso es una hipotensión ortostática. Es un tipo de hipotensión que muchas veces hay que descartar cosas secundarias como la deshidratación, que fue muy común en los viejitos, como puede ser la toma de un medicamento que tenga mucho más efecto que querríamos tener, como por ejemplo alguna diarrea que tuvimos o alguna alergia. Pueden pasar muchas razones o simplemente porque el sistema de regulación de la presión arterial, porque nosotros cuando nos paramos, entre medio litro y un litro de sangre que estaba circulando, bajó y se fue a las piernas y al intestino. Totalmente. Y entonces no llega para arriba. Ahora, un segundito más. Hay otra hipotensión, que es la hipotensión que después cuando uno está mucho tiempo parado, que ahí ya los mecanismos no regulan y es lo que pasa que uno tiene el presíncope o el desmayo, que es el síncope, que es la pérdida de conciencia o conocimiento con recuperación completa entre los 5 minutos. Y eso pasa cuando en las colas del banco, por ejemplo. Que está mucho tiempo parado, baja la sangre y el cuerpo no hace un mecanismo y ahí baja bruscamente la presión arterial. ¿Pero por qué? Porque no tiene la presión suficiente para que la sangre suba. Exactamente, porque los mecanismos de regulación de presión arterial que son automáticos... ¿Eso nos puede pasar a todos? Nos puede pasar a todos, aunque algunas personas lo tienen con mayor frecuencia porque sus mecanismos no están tan aceitados. Viste ahora que mencionabas lo de la cola del banco, viste cuando vos estás mucho tiempo parado en un mismo lugar que estás como permanentemente cambiando la posición. Moviéndote. ¿Y por qué es eso? Moviendo la cadera, moviendo las piernas, te vas para adelante y te mira el de la cola adelante como diciendo, ¿puedes dejar de moverte mucha pelota? Y bueno, en realidad es como un mecanismo de defensa. Ahora estoy entendiendo por qué. ¿Sabes por qué es eso? Porque la contractura, la contracción de los músculos hace que la sangre vuelva y sube la presión arterial. Y a veces cuando no alcanza se dice, estate bien hidratado o usa medias de descanso, esas medias ajustaditas que hacen que no se acumule la sangre en las piernas. Me gustaría verte con las medias ajustaditas por el banco. Los cirujanos... No, pero hasta la hora... Dice que él muestra las medias siempre. Pero digo, los cirujanos suelen operar con este tipo de medias porque están mucho tiempo parados. Me muero. ¿Comidas cancán? No, no hasta arriba de todo, pero hasta las rodillas. Ya, ya, ahí era una situación ya genial. Genial. Bueno, cosas que uno se va enterando en este programa. Hablamos de un aspecto psicológico que no necesariamente tiene una causa orgánica, sino que más bien tiene otras causas, multicausales podríamos decir, ¿no? Bueno, y cuando se nos mueve el piso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿cuántas cosas en la vida nos mueven el piso y nos hacen sentir y tener la sensación, no la realidad, de que en realidad el piso está ondulado, de que nos pesan las piernas, de que no podemos fijar a una persona, de que nos sentimos mareados todo el tiempo? Es muy difícil. Así que tenemos que saber de que estos vértigos y estos mareos también pueden estar causados por el estrés, por situaciones displacenteras, por momentos de mucha tensión. También pueden llegar a marearnos. En los trastornos de ansiedad, en las fobias, podemos tener miedo a volar, miedo a asomarnos en una escalera, en un balcón, miedo a subir en un ascensor. Realmente estos miedos también pueden generarnos vértigo y mareos. El vértigo fóbico. Entonces, cuando descartamos que nos hicimos una tomografía y estamos bien y que fuimos al clínico y estamos bien, bueno, llegó la hora de por ahí ver qué es lo que nos está moviendo el piso, qué es lo que nos tiene ante un vacío que no podemos tolerar, qué es aquello que nos está provocando de que nosotros no podamos tener algún equilibrio. Entonces, realmente hay que tratarlo y se puede lograr y la fobia, por supuesto, es tratable. Encontrar a través de la terapia una... Sí, cuando hablamos de un vértigo, esto puede desencadenar muy fácilmente una crisis de pánico, porque la sensación de muerte inminente, de que no sabemos qué nos está pasando, digamos, se suma al cuadro general. ¿Qué pasa cuando vos soñás? Seguramente te habrá pasado ese... Te fuiste para atrás y decís... Te despertaste loca, pues, tenías la sensación de que te estabas por caer a un abismo. Sí, es un sueño muy común este de caer a un abismo. No, no te pasó nunca. Nunca le pago. Sí, 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 no pasa nada. No, es muy común. No me ha pasado tener vértigo alguna vez, pero no. No, no, pero digo, estar durmiendo y despertarte la sensación... A mí inclusive me pasa cuando me estoy por dormir. Por dormir, sí, sí. Ah, te pasa el momento. Sí, como que te despertás. No somos talk, entonces nos pasa la misma cosa. Nos pasa la misma cosa. Después conversamos a ver cuándo lo charlamos. No es momento, ¿no? No, charlémoslo, porque obviamente hay otros que le deben pasar lo mismo. No, porque muchas veces nos acostamos muy estresados, muy cargados de tensión. Y cuando nos acostamos, en el momento en que pasamos hacia la relajación corporal, realmente hay descargas. Y nos conectamos con situaciones que no queremos mucho. No, es una descarga, digamos, del cuerpo, de verdad. Obvio. Y cuando estamos soñando, a veces tocamos contenidos muy, muy profundos. Y realmente hay un shock entre las defensas que permiten que no nos acordemos del sueño, que no siempre nos acordamos porque no podemos acordarnos. Recordemos que lo que soñamos es intolerante para nosotros, entonces lo deformamos. Y nuestro cuerpo reacciona. Reacciona a la manera de un shock vertiginoso. Vertiginoso. Bueno, de verdad, hay que poder diferenciar lo que es orgánico y lo que es psicológico. Y ambas dos cosas son tratables, eso es lo más importante. No se tiene que convivir toda la vida con la sensación de ver doble, de estar mareado, de sentir que te vas para atrás todo el día o que el mundo gira alrededor tuyo en otra secuencia, que no es la propia. Bueno, en un ratito nada más estaremos conversando con el doctor Darío Scoco, es neurólogo de la Fundación Favaloro. Y vamos a hablar del vértigo posicional. Si efectivamente es un vértigo específico que puede ser diferenciado. y cuál es la relación entre el vértigo y un daño neurológico que podamos y tengamos que identificar. Así que, si estás interesado en esto y te está pasando esto, o algo de todo aquello que hemos mencionado, nos podés llamar a qué teléfono, Roberto. Al 4535 0705 o al 4535 0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Ya venimos, no te vayas. Sabías que se entiende por mareo el síndrome caracterizado por vértigo, náuseas y vómitos, malestar general y angustia que generalmente se observa en las patologías laberínticas. Esta forma de malestar puede adquirir distintas formas, pulsión, inestabilidad, oscilopsia, visión nublada, etc.